Para hallar la raíz cuadrada de 72 necesitamos esta línea vertical primero, luego como vemos solamente tiene dos cifras y siempre que el número tiene dos cifras podemos tomar al número completo, así que busquemos a ver dos números iguales que multiplicados de 72, a ver 8 por 8 es 64, falta, probamos con 9, 9 por 9 es 81, se pasó, entonces nos quedamos con el 8, 8 por 8 sería 64. Ahora acá la resta sería 8 y como vamos a continuar tenemos que bajar acá dos números, siempre en las raíces cuadradas se deben bajar dos números, pero como no hay números que bajen se completa con 0, listo. Y como colocamos 0 de donde no había ningún número, acá tenemos que colocar el punto decimal, puede ser punto o puede ser coma decimal, cualquiera. Y aquí en la parte de abajo va siempre el doble de lo que vaya quedando por acá, doble de 8, 16. Y acá vamos a buscar un número, a ver, no debemos pasarnos de 800, a ver, por ejemplo, podemos probar con 5 por ejemplo acá, y acá también, siempre tienen que ser iguales y el número máximo que se puede probar es 9. 165, si multiplicamos por 5, va a salir más de 800, ¿verdad? Entonces le bajamos a 4, porque no debemos pasarnos. 164 por 4 sale 656, como no se pasa lo ponemos acá, 656. 166, acá la resta sale 144, ¿qué número salió en la rayita? El 4, el que salga en la rayita va subiendo arriba, listo. Ahora, como vamos a continuar, otra vez acá dos ceros, y acá otra vez el doble, pero de todo esto, sin tomar en cuenta el punto, o sea, doble de 84, 168. Y de nuevo, aquí a buscar el número, y no debemos pasarnos de esto. Probamos por ejemplo con el 9, que es el máximo que se puede probar. 1689 por 9, si lo multiplicamos, aparte en una hoja, vamos a ver que sale más grande que este número, así que tenemos que probar uno más pequeño, que es el 8. 1688 por 8, si multiplicamos sale 13504, allá no se pasa, entonces está bien. 1689 por 8, restamos y sale 896. ¿Qué número salió en la rayita? El 8, así que lo subimos. Listo, como vamos a continuar, otra vez acá dos ceros, y acá otra vez el doble, pero de todo esto, doble de 848, sería 1696. Y por acá colocamos otra vez el número que vamos a buscar, ahora no debemos pasarnos de esto. A ver, probamos acá con un número con 6, más o menos calculando, acá sería 16966 por 6. Si lo multiplicamos, se va a pasar de este número, y como no debo pasarme, a ver, bajo a 5, ¿qué pasa? 16965 por 5 sale 84825, allá no se pasó, entonces viene 84825. Listo, ahora por acá restamos esto y sale 4775. ¿Con qué número salió en la rayita? Con el 5, así que lo subimos por acá. Y si queremos seguir, otra vez acá dos ceros, y por acá el doble, pero ahora de todo esto. Y seguimos buscando el número, o sea que aquí va a continuar todavía. Entonces la raíz cuadrada de 72 es igual a todo este número que estoy encerrando. Listo. ¿Y cómo sería con cifras grandes? Aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás este tipo de ejemplos. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.